Imagínate que el avión en el que vas está cayendo. ¿Qué pensarías? Hoy estoy aquí desde mi camita, grabándoles. Y en agosto, pero el contenido está buenísimo. Imagínate que sale la azafata del avión y dice, ¡Se están quemando las alas! Pero todavía tenemos pechuguita, piernita, no se preocupen. ¿No es cierto? Rick Elias estaba en el vuelo del avión que aterrizó en el Hudson. En el río Hudson, esta anécdota famosa, el milagro del río Hudson. Y de esa enseñanza que tuvo en esa experiencia nos da tres cosas que debemos reflexionar sobre la vida. Por cierto, ¿saben ustedes que las cajas negras son naranjas? Yo pensé que eran cajas. Hay humor después de despertarse. Bueno, el chiste que, la anécdota, Rick Elias va en estadión. De repente la azafata, suena un, como que se revienta un motor. Le pregunta a la azafata y la azafata le dice, No pasa nada, se falló un motor, yo creo. Posiblemente tengamos que regresar, pero todo bien, ¿no? Muy tranquila ella. Como pasajero, ¿no? Y da la luz de la luz, pero bueno, confías. De repente se oye como otra, un trancazo que rompe. Y la azafata ya la ves más preocupada. Pero yo creo lo peor, lo peor que puede pasar cuando vas en un avión, es que, por ejemplo, va el piloto. El piloto le dice al piloto, Oye, ¿sabes dónde podemos aterrizar? Dice, no sé, dame una pista. Yo creo que eso le dijo el piloto del Bruno Hudson. Bueno, de repente el piloto dice, Prepárense para el impacto. Auxilio. Bueno, Rick Elias dice que en ese momento, cuando ves tu muerte contundente, aprendió tres cosas y ahí te van. Una reflexión bien poderosa. La primera, todo cambia en un instante y en ese momento se te vienen a la mente todas las cosas que querías hacer y no hiciste. Ese bucket list que tenemos. Todo lo que te hubiera gustado hacer y no has hecho. Por un lado, este es lo positivo. Todo eso que soñabas con hacer y no hiciste. Pero por otro lado está, pues como este tono un poco más negativo, todo lo que dejaste pendiente, todo lo que querías arreglar y no arreglaste. A las personas que le querías pedir perdón y no les pediste. Todo lo que tú no perdonaste. Y la reflexión de esto es no posponer la vida. Y yo yendo un poquito más profundo, tal vez ni siquiera no posponer ese viaje que tienes planeado. Sí, ¿no? O sea, él dice una frase que no hay peor vino que el que tienes guardado, ¿no? Este que guarda la buena botella para la ocasión especial, tómatela. Si puedes, haz ese viaje ahora. Pero en realidad, mi paso más allá es no pospongas ser feliz ya. Porque siempre dejamos la felicidad para después. Y todos vamos en un avión. Se llama vida y no sabemos cuándo se va a quedar. Así que no pospongas esos pendientes que tienes para después, para cuando pueda, para cuando tenga tiempo. Tanto del tono positivo como del negativo. No, perdona lo que tengas que perdonar. Habla con esa persona ya. Segunda enseñanza. No desperdicies cosas que no importan en gente que sí importa. Es decir, tu pareja, tu familia, tus amigos. Igual desperdiciamos tiempo porque nos enojamos por tonterías, ¿no? Que no importan con la gente que sí importa. Rick dice que a partir de esta anécdota llevaba ya dos años sin pelearse con su esposa. No, o sea, ahorita, ¿verdad? Bueno, en ese momento. Porque esta frase que es un cliché, pero tiene la razón, valga la redundancia, entre ser feliz y tener la razón, eliges siempre ser feliz. No, no pierdas tiempo en tonterías, en enojitos, en diferencias, en querer tener la razón con esa gente que sí importa. Porque una vez más, vas en ese avión. No sabes si mañana se va a estrellar y tú estás en un pleito con alguien que amas. Así que no desperdicies tiempo en cosas que no importan con gente que sí importa. Y la tercera y muy poderosa es que dice que no da miedo morir. Que es como si toda la vida te hubieras preparado por ese momento. No da miedo morir, pero sí da una tristeza profunda porque la vida es muy linda. Porque puede ser que en ese momento te des cuenta que no disfrutaste lo suficiente de este regalo de estar vivos en este planeta hermoso. Yo también cuando tuve mi accidente en coche nunca tuve miedo. Yo no tuve las mismas reflexiones, luego les compartiré las mías, pero me hace mucho sentido lo que es. No te da miedo morirte, es como si ya estuvieras preparado. No te da tiempo de conectar con la emoción del miedo. Conectas más con esta emoción de, wow, esto es la vida y se está a punto de acabar. Así que la gran reflexión de esto, quiero que la profundices con estas preguntas. Te dejo tres preguntotas, ¿va? La primera pregunta es, ¿qué es esa cosa única que no quieres dejar de hacer antes de partir? ¿Cuál sería eso que tal vez es algo súper importante para ti que no quieres dejar de hacer? ¿O algo que le da sentido a tu vida? ¿Algo que crees que es tu vocación y no lo has hecho por miedo, a la carencia, por el trabajo, por el tiempo, etcétera? ¿Qué es eso? Hazte esta pregunta. Esa cosa única que no querías, no quisieras que no sucediera antes de morir. Segunda pregunta, ¿cómo quieres vivir con la gente que amas cada día como si mañana te fueras a morir? ¿Cuál sería esa última frase que le quisieras decir a la persona? Y vive así, no te la guardes para ese último momento porque tal vez no te avisa y te vas en un accidente que no sabías que te ibas a ir. Entonces, en tus relaciones, ¿cómo las quieres vivir y cómo las estás viviendo? Pregúntate eso, ¿cómo están tus relaciones? ¿A ti cómo quisieras que estuvieran si te fueras a morir mañana o en este momento? Un avión, no se vean claro. Y tercera pregunta, ¿estás siendo la persona que quieres ser? ¿Estás siendo la mejor persona que pudieras ser? Ahorita, con lo que tienes, ¿no? Entonces me voy a poner a ir a la terapia, a estudiar, esto sí hazlo, pero ahorita, con lo que tienes. ¿Estás siendo la mejor persona que puedes ser? Esas tres preguntas, date un ratito para resolverlas. ¿Qué es esa única cosa que no quieres ser antes de morir? ¿Cómo estás con tus relaciones? ¿Cómo serían si supieras que te fueras a morir mañana? Y tercera, ¿estás siendo esa persona que quieres ser antes de morir? ¿Estás siendo la mejor persona que puedes ser? Date un ratito para hacer esa tarea. Ya, porque todos estamos en ese avión llamado vida y no sabemos cuándo va a acabar ese viaje. Puede ser hoy, puede ser en 30 años, 40, 5, no sabemos. Así que prepárate para el impacto. Buenos días. Ahora sí ya, a darle a tomos después de esta bonita reflexión. Ya último chiste para cerrar, van en un avión que se va a estrellar. ¿Hace cuánto pasas en ese avión que se va a estrellar? Y vas en la Ciudad de México. De un lado está la Torre Latino, de otro lado está la Basílica de Guadalupe. Y te pregunta el piloto, ¿en dónde quieren darse? ¿En la torre o en la madre? Ahí te eliges, ¿dónde quieren darte? Adiós. Dale like, comparte, suscríbete. Adiós.